Ya han pasado casi dos años desde que el huracán Harvey azotó la zona costera y varias comunidades fuertemente afectadas siguen reconstruyendo. Este es el caso en Rockport, donde la Cámara de Comercio ha lanzado una iniciativa llamada Build Your Resume at the Beach. Se trata de un programa que promueve puestos de trabajo veraniegos disponibles en el área costera. Por lo menos 150 empleos están disponibles, un 40% de ellos en el restaurante Paradise Key. Pero los trabajos van más allá de esa industria. Ya sea trabajos domésticos, hotelería, hasta los veterinarios, quienes están buscando recepcionistas y técnicos. Todos sabemos sobre Rockport, todos sabemos los daños que sufrió. Solo necesitamos comunicarnos para saber qué tanto hemos avanzado con los esfuerzos de reconstrucción. La Cámara de Comercio también tiene una lista de viviendas asequibles disponibles en Rockport, Fulton, Para obtener más detalles sobre el programa Build Your Resume at the Beach, visite TelemundoCC.com.